Que bonita esta chica, viola que limita Vamos a ver su cinturita, no lo dejo de mirar Vamos a ver su cinturita, no lo dejo de mirar Vamos a ver su cinturita, vamos a ver su cinturita Arriba, 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 arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba ¡Eso! ¡Qué bonito está esa chica! ¡Mire la fairy niña está! ¡Vamos a ver su cincuintla! ¡Mirad, déjole a mirar! ¡Qué bonito está esa chica! ¡Mirad, déjole a mirar! ¡What a bonito está esa chica! ¡What a bonito está esa chica! ¡Déjole a Brad ! ¡Déjole a Brad ! ¡Suscríbete al canal!